Música Yo me acuerdo en casa de mis abuelos que la conversación a la mesa, a la cena sobretudo y además con mucha dialética porque en mi familia había gente de izquierda gente de derecha mi mamá muy de izquierda, mi papá muy de derecha y entonces esta es una dialética impresionante que se perdió las nuevas generaciones se cierran en sus quartos, en sus habitaciones delante de la internet, que es importantísima claro, para la globalización y para la apertura de espíritu, pero es impresionante la cantidad de gente que no conversa hoy, no sabe que es una conversación no lo sabe hacer, es más do que eso no lo sabe hacer, no sabe cómo empezar ¿Dónde está aquel momento de conversación de nos mirarmos en los ojos? Esa es la parte principal Hipercomunicados e hipersolitarios Es una cosa extraña Relaciones virtuales, la gente cada vez tiene más relaciones virtuales en vez de tener relaciones reales Yo me parece muy bien tener un amigo virtual pero la gente no se siente La química, infelizmente por una pantalla no será la misma que a través de un Skype de lo que eres físicamente, quizás soy de old school, en estas cosas pero, oh, estás en una mezcla de todo eso porque yo también, yo paso la vida en Skype con mis amigos me arruinan, además estoy lejos de todos Por todas partes, además y mi familia y no sé qué tú tienes que hacer una mezcla de las cosas pero la cosa real, la cosa física además el contacto físico es muy importante de estar en la conversación y ser así o una persona del otro lado y no eres con el sentido paternalista de hacer no, no, no también te ayudan en la conversación no, no te comunican los señales físicos Mi experiencia es muy curiosa tengo una experiencia profesional y personal también profesional, tengo la suerte porque no eres la mala suerte eres la suerte de coincidir en países muy complicados con conflitos armados muy complicados Angola, Sudáfrica, Bosnia, Croácia, Timor Oriental todos los países veo como diplomático coincidí en momentos muy complicados algunos más después de conflicto otros todavía en medio de un conflicto muy complicado como en Angola que coincide exactamente en medio de la guerra civil ser heridas de 50 años no es nada fácil es bueno que la gente o sea, esa cosa de decir usted se olvide o usted el perdón, la reconciliación el perdón y la reconciliación empiezan para allá dentro de nosotros mismos nuestra capacidad de perdonar sé lo que sé nasce de dentro para fuera y nunca de fuera para dentro nada nos puede imponer el perdón y la reconciliación es un ejercicio mental interno de nosotros los colombianos muchas veces hay un déficit de conversación y de diálogo la gente ataca inmediatamente con dos o tres jabones normales de estándar usted hace eso, aquello y ya está terminó la conversación y a veces esta cosa de ping pong argumentario de argumentación que es una técnica que nosotros también como personas tenemos que desarrollar en mi opinión un poco más de conversación de la tradición de la conversación no haría mal a este país en este momento de implementación de la paz y con estas tareas muy complejas del pós-conflito yo pienso que la conversación que podríamos volver a tener como país era intentar poner las partes de las personas que todavía desconfian mucho de todo esto y unas desconfian renuinamente otras desconfian táticamente en mi opinión esto es observador no estoy hablando de nombres ni quiero hablar soy de fuera pero hay algunos que desconfian y yo entiendo la desconfianza tendo en cuenta sobre todo lo que fue lo pasado reciente con otros procesos pero infelizmente hay otros que desconfian manipulando y haciéndolo táticamente o estratégicamente en el sentido de largo plazo entonces una conversación perfecta sería poner a esta gente toda hablando de cuáles son sus miedos yo voy siempre yo voy siempre a los miedos quizás son miedos son miedos al final son miedos son miedos en el sentido de miedos y no es el miedo clásico del termo pero son miedos miedo que se pierda que se pierda influencia miedo de muchas cosas y ya está el ejercicio interior que tenemos que hacer la capacidad de que tenemos de reconciliarnos y de perdonarnos es inversamente proporcional a la pérdida de nuestros miedos claro en mi opinión bueno te ver a todos te ver la pérdida